El base de 180.000 voluntarios, todos los fiscales, son fiscales en este momento en todo el país. Realmente fue una expresión muy fuerte de participación, de vocación, de cara de defender la democracia y la transparencia. Han hecho un extraordinario trabajo en el área de todo el día. Y estamos seguros que lo están haciendo ahora también, en el momento que siempre es más tenso a veces, que es el escrutinio que esperamos, como decíamos antes, que se haga todo respetuosamente en paz y dentro del marco de la convivencia democrática. Respecto al otro tema, creo que hay un poquito de sobredimensionamiento. Nosotros estamos planteando simplemente lo que es el proceso y nada más. Nosotros sabemos que en las próximas horas tendremos un parrano más claro respecto a las tendencias y a partir de allí son los candidatos que se ponen de acuerdo, ¿no?, respecto a cuán claras son esas tendencias y cómo continúa el transcurso de la jornada. Lo que sí decimos es que si llega a haber una tendencia muy finita, muy pareja, ese será un mecanismo que puede ser utilizado para poder establecer dudas de cualquiera de los candidatos. Pero en general creo que hemos tenido muchísimas elecciones encima y hemos sido muy respetuosos de todo el proceso, por eso pedimos ser respetuosos también en estos momentos.